La inhabilitación de Enrique Capriles da alas al fraccionado movimiento opositor en Venezuela. Miles de venezolanos volvieron a salir a la calle este sábado para exigir elecciones, el respeto a la Constitución y para apoyar la iniciativa del Parlamento para destituir a siete magistrados del Tribunal Supremo. Capriles fue inhabilitado el viernes para ejercer cargos públicos durante 15 años. Esta inhabilitación nunca va a surtir efecto. Todo eso es para desmoralizar, para quitarle la esperanza a la gente, para impedir que yo sea candidato y sea presidente. Pero esto no se trata de una candidatura, se trata de Venezuela y vamos a luchar para cambiar nuestro país. El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela ha denunciado que tras la marcha en Caracas la sede de su partido fue atacada con bombas y se incendió, aunque no hubo que lamentar víctimas. Al menos 17 personas resultaron heridas en la protesta opositora. La policía impidió por cuarta vez esta semana a los manifestantes llegar hasta la oficina del defensor del pueblo.